Ah, qué elegancia la de Francia. Y saludos a Anita. Hablemos de si a alguien se le vence la residencia y pasa unos meses y no la renueva. Buena pregunta, Harry. Anna, estoy feliz de escuchar tu respuesta a eso. ¿Qué pasa si un residente permanente no lo renueva, Anna? Bueno, primero es importante entender que cuando la tarjeta, cuando el green card se vence, lo que se vence es esa tarjeta, no el estatus. Uno no para de ser residente de Estados Unidos. Es como tener una licencia para conducir vencida. No, no, no. No es como licencia vencida. Porque licencia vencida es problema. Tarjeta de residencia permanente no es problema. Es problema si uno quiere viajar. Eso sí. Ahí sí. Ahí sí. Pero si uno está aquí, residente permanente, ¿significa que no lo tiene que renovar? Pero sí lo tiene que renovar. Tiene que entregar ese I-90. Porque si no entrega el I-90 para solicitar la tarjeta nueva, inmigración no le va a sellar el pasaporte con la prueba de que uno sigue siendo residente. Y puede ser problema para los que están trabajando y cuyos empleadores les piden, tienen que renovar el I-9 y uno tiene que demostrar que tiene un documento que no es vencido. Pero respuesta corta, se lo puede renovar, no importa que lo tiene vencido. All right.